¡Aplausos! 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 Antes de irse, porque conmigo estaba muy acostumbrada, acostumbrada, acostumbrada Y al verte llena de amor y de alegría sintió la muerte al ver que yo Sentía la vida amenazando con volver Cuando te vayas, cuando te vayas, cuando te vayas No estaré más, más solo, porque tú estás conmigo Mi amor desde ahora, prometo hacerte mucho pero mucho muy feliz Siento la paz ahora, amándote la soledad hoy sufre y llora Porque se va de mí, siento un amor divino Besándote, gracias a ti por tu suspiro Y vuelvo a sofreír, estoy de noche y de día Deseándote y la verdad yo no sabía Amaría, aprendí, estoy muy orgulloso Teniéndote porque encontré lo más hermoso Que eres tú y ti Y si me ves mi amor que estoy, algunas veces triste Es que la soledad me dio, antes de irse Porque conmigo estaba muy acostumbrada, acostumbrada, acostumbrada Y al verte llena de amor y de alegría Sintió la muerte al ver que yo Sentía la vida amenazando con volver Cuando te vayas, cuando te vayas, cuando te vayas No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo El aplauso para Lorenzo Andrés